¿Qué onda Geeks? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, ya que estoy realizando un sorteo de 5 Funkos, y los ganadores los decidiré entre los suscriptores. Ahora sin más, comencemos con el video. ¿Qué pasa Geeks? Soy Rubén de Tianguic, y sean bienvenidos una vez más al canal. Hace algún tiempo tuvimos la confirmación de que Jamie Foxx y Alfred Molina regresarían como Electro y el Doctor Octopus respectivamente. El Electro de Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield y el Doctor Octopus de Alfred Molina van a regresar para Spider-Man No Way Home, la cual estará ubicada dentro del UCM. Así que tenemos algunos altos universos por aquí, porque todo el mundo sabe que estas películas no están ubicadas dentro del UCM. Entonces, ¿cómo es que estos personajes van de un universo a otro? En estos momentos no es tan difícil creer que estos son los únicos personajes que regresaran de sus universos. Podríamos ver a Tobey Maguire eventualmente, o incluso a Andrew Garfield también dentro del UCM. Bueno, parece que en realidad tenemos bastantes pruebas de que esto puede pasar, y se podría formar un Spider-Verse Live Action dentro del UCM. Así que vamos a desglosar y analizar todo lo que puede ser el Spider-Verse Live Action. Primero y más importante, si vas a tener un personaje que quieres usar en una película de Spider-Man que ya ha sido utilizado en otra, usualmente se hace un recast en casi todas las circunstancias. No tiene que ser el mismo actor interpretando al mismo personaje. Es muy confuso. A menos que quieras que sea el mismo personaje de la misma película del mismo universo. Así que el hecho de que Jamie Foxx esté interpretando Electro dentro del UCM fue un gran inicio de que va a ser el mismo Electro de The Amazing Spider-Man 2. Ahora, otro ejemplo muy obvio de diferentes universos combinados para Spider-Man es el buitre. Desde que salió el trailer de Morbius, hemos descubierto que el buitre no solo existe en el UCM, sino que también existe en el Sonyverse. Y para aquellos que no lo sepan, este es el universo de Sony Pictures con personajes de Spider-Man, el mismo universo en el que está Venom de Tom Hardy. Pero aquí hay algo que es bastante interesante sobre la aparición del buitre de Michael Keaton en el trailer de Morbius. Ahora, en el trailer de Morbius realmente aparece Adrian Toomes. La mayoría de la gente diría que sin duda es el mismo buitre del UCM de Spider-Man Homecoming. Pero en el trailer de Morbius también hay una foto de Spider-Man en la pared, la cual dice Asesino. Esta es una referencia a la escena post-creditos de Spider-Man Far From Home, donde J. Jonah Jameson y Misterio hacen que Spider-Man o Peter Parker sea un asesino. Sin embargo, el Spider-Man en la pared no es realmente el Spider-Man de Tom Holland, es el Spider-Man de Tobey Maguire de las películas de Sam Raimi. Ahora, mucha gente pensó que eso podría ser debido a algún tipo de problemas de derechos que tienen entre Sony y Marvel. Sin embargo, si hay posibilidades de que un Spider-Verse live-action llegue, este podría ser el Spider-Man de Tobey Maguire. En lugar de que Tom Holland sea Spider-Man en este universo, pero algunos de los mismos problemas e incidentes podrán ocurrirle en este universo. Entonces, ¿significa esto exactamente? Bueno, durante el tiempo que tuvimos el susto entre Spider-Man, Sony y Disney, que definitivamente fue muy dramático, pero cuando llegó a su fin, Disney y Sony llegaron a un acuerdo. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, salió y dijo, nuestro Spider-Man, Tom Holland, es el único personaje de Marvel que tenía la capacidad de saltar entre universos. Ahora, obviamente no quiso decir que sea el mismo caso con Doctor Strange, el cual tiene la capacidad de abrir portales de un universo a otro. Eso no es lo que quiso decir. Así que lo que quiso decir es que Tom Holland, Spider-Man, va a estar interactuando con otros personajes de otros universos diferentes, principalmente el universo de Sony, el universo de Sony Pictures de los personajes de Marvel y tal vez incluso el universo de The Amazing Spider-Man. Y algunas otras grandes pruebas de esto es J. Jonah Jameson, haciéndose aparición dentro del UCM. Y por supuesto, no es un nuevo J. Jonah Jameson, es el mismo J. Jonah Jameson de la trilogía de Sam Raimi, interpretado por J.K. Simons. De nuevo, como dije, si es una nueva versión del personaje, simplemente en una película diferente, tiene que usar otro actor diferente. En cambio, tenemos al clásico J. Jonah Jameson de J.K. Simons, que ahora está dentro del UCM, pero que viene del universo de Sam Raimi. Esto combinado con el Spider-Man de Sam Raimi en el tráiler de Morbius nos da una conexión de tres universos diferentes. Este es el universo de Sam Raimi conectando con Morbius, pero también el universo de Sam Raimi conectando con el UCM. Y para colmo, el buitre está en el tráiler de Morbius también, así que el universo cinematográfico de Marvel conecta con el universo de Sony. Así que estos son los tres universos de los que ya tenemos evidencia que se entrelazan entre sí. Ahora, tengamos en cuenta el hecho de que el éxito de Jamie Fox de The Amazing Spider-Man 2 va a aparecer en Spider-Man Away Home, la cual se ubica dentro del UCM. Esto significa que tenemos cuatro universos diferentes de Spider-Man colisionando entre sí. Y este es el Spider-Man Live Action. Ahora, por supuesto, esto es increíblemente genial y de hecho tuvimos varios informes sobre esto en el pasado, los cuales voy a repasar en un segundo. Pero ahora la pregunta es ¿por qué esto realmente va a pasar? Además de que el hecho de que todo el mundo simplemente perdería la cabeza, pero tiene que haber una razón creíble por la que Andrew Garfield y Toi Maguire se unan a Tom Holland o tengan una buena razón para que al menos hagan un cambio en la película. Ahora, parece que Disney y Sony realmente se están llevando bien entre ellos y algunas pequeñas cosas han pasado por aquí y por allá, como Olivia Wilde siendo contratada para dirigir una nueva película sobre Spider-Man, la cual va a estar basada en una mujer, aún no se ha confirmado si va a ser Spider-Woman o Spider-Gwen, pero Olivia Wilde hizo algunos comentarios que nos llevan a creer que esta película podría ser realmente una película de Marvel y Sony que podría tener lugar dentro del UCM. Así que esta sería la cuarta pieza para este nuevo Spider-Verse Live Action, ya sea teniendo Spider-Woman o Spider-Gwen y tampoco olvidemos que Marvel está trabajando una vez más con Sam Raimi, el director de la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire. Hace un tiempo Marvel Studios contrató a Sam Raimi para dirigir Doctor Estranchin de Multiverso Madness, lo cual es muy apropiado si el Spider-Verse Live Action va a pasar porque el multiverso se va a explorar esencialmente en Doctor Estranchin de Multiverso Madness y eso nos lleva a la pregunta ¿cuándo exactamente va a pasar esto? ¿cuándo es que vamos a ver el Spider-Verse Live Action? Hay dos formas en las que esto podría pasar, una es que Marvel Studios y Sony simplemente podrán hacer proyectos que estén en el mismo universo, teniendo diferentes personajes de diferentes proyectos que se cruzan entre sí y que en un punto terminan trabajando juntos. Eso sería bastante bueno, ya que sería un proceso continuo y veríamos muchos personajes interactuar entre sí a lo largo de los años, así que no sería este tipo de cosa de una sola vez, sería algo que duraría bastante tiempo y como Mike Sutton de Geekocity ha reportado recientemente, muchos de estos proyectos de spin-off de Spider-Man van a existir dentro del mismo universo, pero por supuesto también podrían hacer un proyecto bastante grande y tener una película del Spider-Verse Live Action. Ahora, puede que esto no sea en Spider-Man No Way Home, hay una posibilidad de que veamos cameos de Andrew Garfield y Toi Maguire en Spider-Man No Way Home, pero en cuanto a una gran película donde el Spider-Verse esté establecido, eso no va a ser en Spider-Man No Way Home, pero podríamos tener una preparación para esto en esta película, porque debemos tener en mente todo lo que sabemos sobre el nuevo acuerdo de Sony y Marvel, el cual es para que Tom Holland haga una película más en solitario de Spider-Man dentro del UCM y luego hará otra película en equipo, pero ahora, la película en equipo, todos pensamos que podría ser una película de Avengers, pero que tal si es otra película de Spider-Man, pero ahora con el Spider-Verse, es ciertamente una posibilidad considerando toda la evidencia que tenemos hasta ahora, o tal vez eso es algo que Sony y Marvel van a construir con el tiempo, eventualmente enunciarlo al público, pero de cualquier manera, hay una tonelada de evidencia la que nos lleva a creer todo esto, nos lleva a creer que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland eventualmente estarán en la misma película, especialmente si consideramos el hecho de que Doctor Strange y The Multiverse of Madness tocará los temas del multiverso, entonces todo puede pasar en este multiverso, sea lo que sea, es una cosa segura, hay muchas cosas emocionantes que se avecinan para el futuro del UCM, así que díganme qué les gustaría que ocurriera, les gustaría una película del Spider-Verse live action o les gustaría ver un montón de películas diferentes que existan en el mismo universo y que los personajes se crucen e interactúan entre sí, díganme en los comentarios acá abajo. Ahora, con respecto a la infiltración de los dobles de Tom Holland y Andrew Garfield, hace unos días el doble de Andrew Garfield William Spencer subió un video en el que hacía acrobacias y varios movimientos más, pero lo interesante aquí no es eso, lo interesante es que él taggeó al doble de Tom Holland, que bien, no tendría mucha importancia, pero en este caso la tiene, porque el doble de Tom Holland es quien está filmando, además cabe recalcar que en el lugar donde se encuentran haciendo estas acrobacias es un lugar muy parecido donde la mayoría de las películas del UCM han sido filmadas. Ahora, ¿por qué estarían en el mismo sitio? Todo parece apuntar a que Andrew Garfield sí aparecerá en la cinta. Recordemos que los actores no necesariamente filman sus escenas de acción, simplemente los dobles las filman para luego por medio de CGI, la cara de los actores es cambiada por la de los actores principales, en este caso Andrew Garfield. Bien pudieron haber contratado al doble para hacer de doble para Tom Holland, pero físicamente no se parecen en nada, al contrario al doble que lo ha ayudado en los últimos años, que de espaldas son casi idénticos, entonces esa es mi teoría. Creo que Andrew si va a aparecer en la película, pero creo que solo como un cameo. Por otro lado, se acaba de publicar esta foto en la que aparentemente podemos ver a Andrew Garfield en el set de Spider-Man Away Home. Gente, no sé cómo tomar esta foto, ya que se ve bastante creíble. Podemos ver que parece ser Andrew Garfield utilizando mascarilla, entonces la foto es bastante creíble. Y si me preguntan luego de todo lo que hemos visto hasta ahora sobre Spider-Man Away Home, las filtraciones y todo lo demás, creo que esta foto es falsa, pero como les digo, démosle el beneficio de la duda, ya que algunas filtraciones pasadas de WandaVision, Doctor Strange en el Multiverso Madness y algunas películas pasadas del UCM han sido verdaderas, entonces démosle el beneficio de la duda. Pero en fin, ¿qué opinas sobre estos puntos que les acabo de mostrar? ¿Aún tienen fe en el Spider-Verse? Déjenme su respuesta hasta acá abajo en los comentarios. Soy Rubén de Tianguic, les mando un beso en el Yoyopo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias por ver el video. No olvides regalarnos un like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo geek y del cine. Soy Rubén de Tianguic y nos vemos en otro video. Adiós. Chau.